En compañía de la Policía de Turismo, el IPCC realiza inspecciones en avisos y fachadas de los distintos locales comerciales ubicados en el Centro Histórico. Esto, como parte de la campaña Hagámoslo Bien por el Patrimonio y en la que unos 50 locales comerciales acogieron al artículo 467 del POT, que regula la publicidad visual del centro. En los casos de quienes violaron esto, el IPCC les realizó una ficha técnica donde se les especifica el grado de la infracción y con la cual el propietario tendrá un plazo de 10 días para mejorar sus fachadas, de lo contrario podrá ser sancionado con multas. Ante esto, el IPCC hace un llamado a los propietarios a que cumplan con las normas patrimoniales y los invita a que se acerquen a sus oficinas ubicados en el barrio Getsemaní para atención personalizada.